Claro, trabajando, bueno, aunque la verdad esto no es trabajo para alguien que ama a una hinchada, que ama a Barcelona, que ama el estadio, que ama el deporte, más que nada. La noche amarilla está increíble, lanzaron la casa por la ventana, por fin pudimos reventar todos los juegos perotécnicos que no pudimos reventarlo en diciembre. Este año está muy bien armado, todavía falta encajar algunas cositas, que se acople el equipo, pero las contrataciones han hecho un muy buen esfuerzo la directiva de Barcelona y los resultados estoy seguro que se van a dar. Sí, estuve con Toñito Novoa, nos regaló una camisa exclusiva por los 90 años, bueno, regaló a la hinchada, pero no, muy abierto el presidente, y muy feliz, muy contento y con mucha, le siento con mucha mentalidad positiva para este año. El Alex Colón con Mardón de Jesús, yo creo que van a darnos muchos goles este año. Estrategia María, les mando un abrazo gigante y gracias por estar acá, ya nos vemos más seguido en el futuro.